Autoridades municipales no atienden reclamos ciudadanos. Desde hace más de tres meses, habitantes de la colonia proterritorio han solicitado al alcalde capitalino, Otoniel Segovia Martínez, el cambio de luminarias quemadas en más de cuatro arterias, pero simplemente no les responde. Magali Pecha Ávila es representante vecinal. Ha recabado firmas y enviado los oficios correspondientes a la Dirección de Servicios Generales, así como a servicios públicos y a la Presidencia Municipal, pero todos se tiran la bolita. Afirmó que la colonia carece de luminarias, pero también hay serios problemas por los baches y drenajes tapados que con las pocas lluvias que han caído colapsan y dejan intransitables varias cuadras.